Cuando una persona ya no sabe qué es bueno y qué es malo, eres una persona con mente reprobada. Es un síntoma de descomposición total de la conducta del ser humano. Porque si no distingues claramente entre el bien y entre el mal, eres una persona que has descendido a un nivel más bajo que los mismos animales. Y hoy iniciamos la primera parte de esta nueva serie titulada Caos o el caos del Medio Oriente. Vamos a tratar de analizar geopolíticamente, históricamente, geográficamente, literalmente, bíblicamente, qué está sucediendo realmente en el Medio Oriente, pero no a la luz de lo que dice tal cadena de televisión o tal politólogo o tal entrevistadora o tal comentarista. Vamos a centrarnos en la Biblia, porque la Biblia es la historia escrita por adelantado. Así que cuando venimos a la Biblia encontramos que todo lo que está pasando no nos sorprende, porque la mayor parte de los eventos que se han venido desarrollando, principalmente desde que Rusia invade Ucrania, han venido con una velocidad vertiginosa, uno tras otro, tras otro, como actualmente la famosa invasión del grupo terrorista más sanguinario, un grupo de hombres que no tienen sentimientos, no tienen emociones, son seres humanos que ya dejaron de ser seres humanos, como a continuación voy a contar muchas de las cosas que han sucedido que realmente van a ser muy, muy desagradables, pero que se tienen que escuchar, además que ya están en los medios de comunicación. El día 7 de octubre, más de mil terroristas, se calcula que fueron casi tres mil terroristas, de un grupo que se llama Hamás. A los que lo quieran apuntar, la palabra Hamás en el hebreo significa los violentos, o sea, la palabra Hamás significa violencia, como lo vamos a ver más adelante. Entraron, rompieron las vallas de la frontera entre Gaza e Israel, más de tres mil, y entre este grupo terrorista también había civiles, porque en Gaza es una ciudad que en 2005 Israel se salió de ahí y dejó a Gaza para que la administrara un gobierno llamado la Autoridad Palestina, dirigida por un hombre llamado Mahmoud Abbas, que continúa todavía presidiendo este cargo oficial. Sin embargo, como a los dos años, se levanta un grupo que ya estaba bastante desarrollado, llamado Hamás, para quitarle a la autoridad palestina el derecho, la autoridad y la influencia sobre el pueblo. Algo que pasó exactamente y que sigue pasando en el Líbano, que es una nación al norte de Israel, donde el gobierno del Líbano es simplemente un títere de un grupo terrorista llamado Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo. Y tanto el grupo Hezbollah como el grupo de Hamás en Gaza son financiados, sostenidos por la nación de Irán. Irán actualmente en el siglo XXI es la nación más terrorista del mundo entero. Pero no sólo tenían en sus mentes asesinar, sino también este grupo de terroristas tenían la intención de torturar, violar, quemar y secuestrar a sus víctimas. Todos estos objetivos crueles y sanguinarios lo lograron de la manera más horrible y con una maldad indescriptible que ni siquiera los nazis hace más de 75 años aproximadamente tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. No se puede olvidar la manera como asesinaron este grupo de Hamás y violaron a más de 240 jóvenes. Con ellos comenzaron en un festival que tenían. Los asesinaron a todos y comenzaron a violar a las muchachas en un campo abierto. Ni tampoco la manera tan horrenda en que le sacaron los ojos a los bebés. Enfrente de sus padres mientras sus padres veían cómo le sacaban los ojos, después le cortaron la cabeza a los bebés y después quemaron al papá en frente de la mamá y después quemaron a toda la familia juntos y en tercer lugar quemaron todo su kibbutz por la cabaña donde vivían. Le abrieron el vientre a mujeres sacándoles el producto. Vivos. Torturaron y quemaron mujeres en frente de sus hijos y de sus esposos a dos grupos de niños de 10 años los quemaron vivos y a sus padres los forzaron a ver mientras los quemaban con las llamas en un espectáculo terrible que ni en la película más grave de terror puede suceder y a las hijas comenzaron a violarlas tres o cuatro al mismo tiempo en frente de sus novios, sus esposos o de sus hijos. Esta violencia indescriptible nos muestra claramente porque hay leyes en la guerra internacional y una de las principales leyes es que una guerra no vas a atacar a los civiles. Entonces, para que algo se llame genocidio tiene que haber la intención y el acto también y la intención de este grupo no era conquistar Israel. Cuando un grupo así intenta como algo determinado nada más entrar a torturar a los habitantes de otra nación no es genocidio ni tampoco ahora como lo vamos a ver más adelante se le está llamando genocidio a la entrada de Israel a Gaza porque jamás los soldados de Israel han tenido la intención de torturar a nadie se les ha avisado con dos tres semanas de anticipación váyanse al sur de Egipto al sur de Gaza escápense porque vamos a comenzar a bombardear con el propósito de exterminar a este grupo que solamente hay una palabra que es monstruos es un grupo de monstruos vayamos primero y para entender esto veamos en Génesis capítulo 6 porque este grupo que no es coincidencia se llama jamás que repito se traduce en el hebreo violencia en Génesis 6 aparece por primera vez la palabra jamás versículo 11 y 12 antes del diluvio describiendo el Espíritu Santo la situación en la que el mundo se encontraba por la cual Dios tuvo que destruir al mundo entero niños jóvenes ancianos con un diluvio universal y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de jamás apúntalo en tu Biblia se tradujo violencia la tierra está llena de jamás o de jamás está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra es interesante que cuando hablamos de violencia pues hablamos de una un marido entrando a su casa y golpeando a la esposa la golpeó con violencia o con violencia atacaron mataron a los policías de un banco y con violencia robaron el banco etcétera etcétera pero las implicaciones en la palabra jamás en el hebreo van mucho más allá y vamos a comprobarlo ahora en Ezequiel capítulo 28 cuando Dios crea forma a Lucifer Ezequiel capítulo 28 y dice así versículo 16 y 17 Ezequiel capítulo 28 a causa de la multitud le está hablando Dios a Lucifer que en ese tiempo era un querubín todavía no había caído pero está Dios describiendo las razones profundas de la caída de Satanás y del diablo algunas personas me han dicho ¿por qué Dios creó al diablo? ¿por qué creó Dios a Satanás? es una pregunta que carece de información porque Dios no creó a Satanás ni Dios creó al diablo la palabra Satanás es un título que significa apúntalo enemigo viene de Satán en el hebreo y la palabra diablo significa o diabolos en el griego significa el acusador entonces Lucifer se convirtió Dios no lo creó enemigo ni lo creó como un acusador lo creó como un querubín con un puesto impresionante en el tercer cielo de sabiduría de inteligencia de poder y vamos a ver cómo se describe de qué forma esta persona o este personaje esta entidad espiritual cae del cielo y es desbancado completamente por las siguientes condiciones a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de jamás apúntalo en tu biblia y se tradujo iniquidad es la misma palabra jamás y pecaste por lo que te eché del monte de Dios te arrojé entre las piedras del fuego o querubín protector vemos nosotros que detrás de la violencia indescriptible se encuentra siempre el odio el odio es el poder antagónico el odio es la antítesis completamente del amor son los dos poderes que te manejan a ti que me manejan a mí que manejan a tu familia que van a manejar tu negocio que van a manejar a una nación o al mundo entero o el odio o el amor Jesús viene del cielo a la tierra a mostrarnos que no es posible que nosotros podamos abrazar nunca el odio y que en el momento que veamos odio aborrecimiento contra algo contra alguien racismo contra un grupo social contra cualquier cosa no es de Dios no es de Dios el odio produce después amargura una persona amargada es una persona que guarda un odio profundo en su vida hacia algo o alguien que le hicieron en el pasado y que no ha perdonado y esta amargura se convierte en rencor que se puede manifestar asesinando quitando la vida o vengándote de alguna manera u otra manera viene Jesucristo del cielo a la tierra y es lo primero que el trata de poder a nosotros sacarnos de ese campo destructivo de tinieblas y de odio y trasladarnos a la dimensión del amor y del perdón una persona que camina con Jesucristo no puede odiar a nadie porque si hay alguien que tú odias o alguien que tú tienes rencor todavía contra alguien ese veneno te está impidiendo que el Espíritu Santo pueda manifestarse en tu vida te pueda abrir el entendimiento hacia la Biblia vas a venir a la Biblia no vas a entender muchas cosas y una persona que vibre bajo el odio o el rencor o la amargura es una persona que haz de cuenta vas manejando con tu barco y traes tu timón y el momento que ese odio esa amargura entra a tu corazón pierdes el control del timón de tu vida y tu vida comienza a que a ser llevada de un lado para otro lado para acá y para allá y el barco está alrededor de las tinieblas no sabe lo que está pasando cuando menos te des cuenta te vas a estrellar contra los arrecifes porque cuando una persona pierde la brújula la dirección del Espíritu Santo en su vida es una persona que se dirige a su propia autodestrucción más de mil cuatrocientos civiles fueron torturados y asesinados el 7 de octubre de este año mil cuatrocientos civiles de la manera más maligna que puede existir independientemente de esto secuestraron doscientas cincuenta personas muchos niños de ocho meses tomar de rehen a un niño de ocho meses rehenes secuestrarlo un niño de seis meses de ocho meses de edad la mayoría de mujeres jóvenes y ancianos hasta de ochenta noventa años de edad todos ellos fueron brutalizados golpeados maltratados más allá de lo que podamos comprender estoy hablando de los secuestrados serán todas estas enseñanzas del famoso libro del islam que se llama el corán que enseña claramente que tienen que matar a los infieles y para el corán los infieles son los no musulmanes en otras palabras judíos y nosotros también nosotros estamos en la mira lo vamos a ver judíos y cristianos son infieles y la orden es matarnos a todos los que no somos musulmanes y humillar a las mujeres que sean tomadas como prisioneras cuando estas mujeres que actualmente son rehenes sean soltadas libres si es que las van a soltar algún día la mayoría va a pasar el resto de sus vidas procesando el trauma que hayan experimentado de la cantidad de veces que las han violado en todo esto piensa que pudo haber sido tu bebé un nieto un hijo un joven que estaba en la universidad que estaba listo para abrirse caso en la vida y que ahorita no sabes lo que le están haciendo esta banda de monstruos llamados jamás que hizo la nación de Israel no hizo abrazos y balazos de ninguna manera esto lo hubieran hecho a nuestro país que hubiéramos hecho de que manera de que manera esperamos que cualquier nación reaccione ante un suceso como este vayamos a la biblia romanos capítulo 13 para que evitemos opiniones de politólogos psicólogos psiquiatras y veamos las órdenes que Dios le da a los gobiernos esto es importantísimo santos de Dios para que nuestras vidas sean basadas guiadas a través de la palabra de Dios romanos capítulo 13 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados o sea oficiales diputados senadores presidentes no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer a la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo mal la biblia después del diluvio universal cambió sus leyes Dios y le dijo a Noé Noé capítulo 9 del génesis en adelante de aquí en adelante se van a formar gobiernos los primeros eran patriarcas estados ciudades y después fueron los gobiernos a través de la historia pero quiero que entiendas Noé que de aquí en adelante yo Dios le otorgo al gobierno el derecho de la pena de muerte le doy al gobierno la facultad de usar la violencia de usar las cárceles de usar la muerte inclusive porque si en una ciudad hay alguien que está invadiendo se tiene que acabar con el mal y todas las guerras desgraciadamente cuando los aliados en 1945 llegaron a Berlín la segunda guerra mundial para acabar con los nazis no los jamás los nazis murieron 25 mil civiles inocentes ¿quién protestó? nadie ¿por qué? porque el mundo estaba alto de que los nazis hicieran lo que hicieron lo descubrieron hasta después mataron a más de 6 millones de judíos gitanos homosexuales etcétera etcétera y a ellos les importaba más acabar con el mal y era lógico que siempre la sangre de la libertad es la sangre de los inocentes desgraciadamente en todas las guerras hay muertes de inocentes y de civiles cuando son daños colaterales pero cuando un grupo se levanta nada más a matar civiles es crímenes de guerra condenados por las leyes de guerra internacional cosa que hasta este momento las Naciones Unidas no han hecho con jamás ahora los califican como un grupo de guerrilleros que quieren libertar a una ciudad como lo vamos a ver que son puras mentiras increíble todo lo que está pasando el gobierno de Israel respondió diciendo que todos estos responsables al ver esta matazón esta carnicería a estos bebés degollados dejándolos ciegos a estas familias quemadas tenían que responder y pagar por sus acciones como lo dice la palabra de Dios a ti Pancho te vas a la horca porque señor no se quiera vengar de mí le dice el juez Pancho no te mandamos a la horca por venganza tú le has quitado la vida a tres o cuatro o diez personas has violado cinco mujeres tú eres una persona que has perdido el derecho a vivir hay personas de acuerdo a la biblia que ya perdieron el derecho de vivir porque se convierten en parásitos de las sociedades en monstruos de las sociedades por lo cual la biblia les dio el permiso a Israel de sacarlos completamente y apedrearlos como lo vamos a ver que nos espanta a nosotros sin entender detrás lo que existe de todo este movimiento por ejemplo en la ley de Israel a los homosexuales los mataban a pedradas ahorita bajo otras circunstancias en otro tiempo bajo otras condiciones nos espantamos pero en aquel momento era un grupo de personas que Dios se iba a llevar a un puesto y si un homosexual no se le eliminaba ese muchacho iba a violar a otro muchacho e iba a morir y se expande como una radioactividad su pecado y a la vez iban a haber diez o quince muchachos violados por un homosexual por lo cual era un peligro que estuviera entre ellos tenía que eliminarlo tenía que sacarlo de en medio por el bien de los demás el jitomate podrido hay que sacarlo para que los noventa y nueve que quedan en la canasta puedan fructificar vas entendiendo el procedimiento de Dios un barco se está hundiendo y nos metemos a una lancha que caben diez personas pero se metieron dos más y vemos que estas dos más están hundiendo la lancha ¿qué hacemos? para que las diez sobrevivamos pues vamos tal vez a echar una suerte o algo pero dos se van a ahogar y las sacamos de la lancha para que las diez puedan llegar a puerto seguro y dos van a tener que pagar desgraciadamente para que salven las otras diez en toda la vida hay este tipo de procedimientos que muchas veces muchos inocentes tienen que morir desgraciadamente para que una nación pueda sobrevivir Hezbollah cuando el líder del grupo terrorista Hezbollah se llama Hassan Nasrallah el líder del grupo Hezbollah otro grupo tal vez peor o igual que jamás que tiene sus cuarteles generales en el Líbano sostenido por Irán anunció vean ustedes tantas contradicciones vamos realmente a ayudar a los hermanos fue el 3 de noviembre el viernes 3 de noviembre fue este anuncio de Hassan Nasrallah y los de Hamas son sus hermanos los de Hezbollah estaban esperando que los de Hezbollah se unieran con ellos a la guerra y pudieran entre el norte y entre Gaza hacer como un sándwich a Israel y acabar de una vez por todas el exterminio y el asesinato de los judíos jamás se desalentó porque no intervino nadie para ayudarlos era la oportunidad todos los tanques ya están ahorita en Gaza etcétera etcétera hoy Egipto Siria Irak el Líbano Península Arábica jamás no hay nadie que nos ayude pues no queramos todos contra los judíos no hay nadie que les dé asilo a todos los palestinos no hubo una nación árabe que les dijera vénganse a nuestra nación les damos alimento comida y medicinas ni una sola ni una sola y están hablando de que están matando niños en Gaza y eso cuando ellos son más culpables que en ese momento verdad por favor vamos a mandar aviones y los sacamos y nos los traemos a nuestra nación no porque porque reaccionaron así las naciones árabes vamos siguiendo todos con la lógica más elemental y con el sentido común porque a ninguna de las naciones árabes les conviene que el pueblo palestino que son víctima de este grupo de monstruos los saquen de Gaza porque si los sacan de Gaza ya no pueden poner presión a Israel para formar dos estados dentro de Israel entonces mientras estén en Gaza pueden poner presión al mundo a las naciones unidas necesitamos vivir dentro de ustedes cuando la carta magna de los palestinos firmada por Yasser Arafat el terrorista más grande del siglo pasado dice así nuestro objetivo principal no es dos estados dentro de Israel queremos la ciudad de Jerusalén como nuestra capital y el exterminio de la raza judía yo como israelita o como gobernante digo estos señores que tenemos ahí desde 2005 2007 lo vamos a explicar no quieren entrar a Israel y nos dicen que los tenemos acorralados que están prisioneros etcétera etcétera ¿cómo vamos a dejar entrar a un pueblo que nos quieren asesinar? que su objetivo no es verdad que quieran vivir con nosotros cantidad cantidad de palestinos desde hace cuatro, cinco, seis años entraban a Israel Israel les daba trabajo y les prometía la residencia en los próximos meses o años y esos mismos palestinos que Dios les daba que Israel les daba trabajo son los que ayudaron a Hamas para ubicarles en los kibbutz donde estaban localizados y todo para poder matar a tanta gente entonces Israel ha hecho lo posible en 2005 para que se independicen ellos y no volvió a meterse con Hamas ni con Gaza pero vinieron los de Hamas y han hecho al pueblo sus víctimas sus títeres y los han usado como escudos humanos y carne de cañón sabemos que es Irán repito el que está financiando todo a Hamas Hezbollah a los Uttis de Yemen a ISIS al Qaeda a los talibanes en Afganistán pero posiblemente cuando supieron que Estados Unidos mandó tres portaaviones al mar Mediterráneo lo han estado pensando dos veces antes de poder entrar a ayudar al grupo de Hamas lo más interesante de esto y lo más triste también es que la Biblia profetizó que mientras más rápido nos acercáramos al final de la historia el antisemitismo el odio a los judíos tenía que aumentar y que va a culminar con el próximo dictador del mundo el anticristo así como en la segunda guerra mundial señores historiadores geólogos arqueólogos paleontólogos que nos escuchan y que les interesa la historia y que ninguno de ustedes puede explicar por qué Hitler teniendo enemigo por un lado a Rusia con Stalin siendo comunista se une con Churchill en Inglaterra con Truman con Canadá etcétera etcétera Hitler de repente se vuelve contra un grupo étnico no tenían pistolas no tenían rifles no tenían nación no tenían nada llamado los judíos y Hitler se obsesiona de tal manera que se concentra en destruir a este grupo étnico en lugar de pelear con sus verdaderos enemigos y la pregunta es por qué en ningún libro lo puedes entender ni te dan la respuesta ¿por qué ese odio acérrimo maligno de Hitler de mandarlos y meterlos en trenes mandarlos a los campos de Auschwitz a los campos de concentración encuerarlos a todos y envenenarlos con gas vivos niños bebés hombres y ancianos ¿por qué lo hizo Hitler? ¿qué le hicieron los judíos para que él tuviera este odio en contra de ellos? vemos en la biblia que hay un mundo invisible que nos rodea que desde hace más de dos mil años cuando fueron expulsados de su tierra los judíos se fueron por todas las naciones y desde entonces fueron expulsados de España fueron expulsados de Inglaterra fueron expulsados de Francia fueron expulsados de la mayor parte de las naciones no expulsaron los guatemaltecos los mexicanos nunca hemos sido expulsados como ellos ni los ingleses no hay ningún grupo étnico en la historia que haya atravesado durante dos mil años el odio de las naciones otra pregunta ¿por qué las personas que odian a Dios atacan la Biblia? ¿por qué no atacan el Corán? ¿por qué no atacan el Tripitaka de Buda? ¿por qué los cantantes como los Rolling Stones Iron Maiden y todas esas cosas agarran la Biblia y arrancan y le echan sangre aquí? ¿por qué Madonna se tiene que disfrazar con la sangre de Cristo y rodar y creer que está teniendo relaciones sexuales con Cristo? ¿por qué Cristo? ¿por qué la Biblia son el objeto del odio del mundo? ningún otro libro ninguna otra organización ¿por qué tienen que ser los cristianos los judíos y la Biblia? ¿tú crees que es coincidencia? la Biblia la Biblia nos da la respuesta porque el odio de Satanás es contra el pueblo de donde vino el Mesías los judíos Jesús era judío los apóstoles eran judíos la primera iglesia fue judía y ese era precisamente cuando venga Jesucristo otra vez que ese grupo de judíos se van a convertir en el tiempo de la tribulación y nosotros que hemos formado la iglesia mediante el bautismo del Espíritu Santo ahora el odio es contra nosotros y ahora nos va el diablo por eso te persigue y el ataque es a la Biblia y al cristianismo ¿por qué no al Islam? ¿por qué no a ninguna otra secta? cuando el Islam se demuestra que es una doctrina de muerte el Islam te enseña que aman la muerte nosotros la vida y nos enseñan a los niños en el Islam a que se conviertan en bombas humanas porque para ellos la muerte es la gloria y cuando se vayan a la otra vida van a esperar a las 72 vírgenes es una doctrina de la muerte nosotros tenemos la doctrina de la vida que es lo opuesto ellos odian odian los judíos no odian a los musulmanes no odian a los árabes a tal grado que les han dado entrada a que entren y vivan con ellos en la Franca de Gaza en Cisjordania etcétera etcétera les han dado casas les han dado asentamientos porque quieren prender la paz con ellos pero ellos no han querido porque en su objetivo es exterminar la raza completamente no se van a conformar hasta eso cuando jamás atacó parecía que el mundo apoyaba a Israel al principio ¿se acuerdan? no mataron etcétera etcétera y la mayoría de las naciones condenaron estas acciones sangrientas y cobardes de jamás sin embargo conforme pasaron los días se levantó una increíble impresionante ola de antisemitismo por la respuesta militar de Israel al entrar a buscar y matar y eliminar a este grupo que anteriormente los había querido eliminar a ellos miles de personas destilaron por varias ciudades gritando muerte a los judíos y cese al fuego no hubo manifestaciones que dijeran liberen a los rehenes no hubo manifestaciones hagan justicia y apoyamos a Israel ese grupo de asesinos no merece vivir no hubo ninguna protesta y convirtieron al grupo de jamás en libertadores y guerrilleros de la libertad Jesús María y José y el burrito que los acompaña síganme con mucho cuidado en otras palabras vean estos fenómenos para que vean la descomposición en el mundo que vivimos de la noche a la mañana ahora eran los judíos los culpables por entrar y perseguir a los terroristas increíble pero cierto que dice la biblia proverbios capítulo 17 cuando confundimos a este grado que es un síntoma es un síntoma es el más elevado síntoma de descomposición de una sociedad dice proverbios 17 versículo 15 el que justifica al impío y condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová proverbios 18 versículo 5 tener respeto a la persona del malo para pervertir el derecho del justo no es bueno proverbios 24 versículos 23 al 25 proverbios 23 24 23 al 25 también estos son los dichos de los sabios hacer acepción de personas en el juicio no es bueno el que digiere al malo justo eres los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones más los que le reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición basados serán los labios del que responde palabras rectas cuánta desinformación cuántas mentiras para que de repente ahora a los que le hicieron daño ahora ellos son los terroristas y nuestros terroristas esto se llama en romanos capítulo 1 Pablo le llama mentes reprobadas escúchame con mucho cuidado la palabra mentes reprobadas que usan romanos 1 Pablo significa mentes que ya no disiernen entre el bien y entre el mal cuando tú llegas un momento en tu vida en que a un niño le dices que no es niño sino que es niña es un ejemplo todo comenzó así y a la niña puede ser niño también y si otra persona dice que es el hombre araña y es el hombre araña y tú no le dices que es el hombre araña te persiguen entonces y te castigan por ser homofóbico o antropófico o kikocóbico o kikocóbico les han metido más de 10 nombres completamente cuando una persona ya no sabe que es bueno y que es malo ya no sé si esto es malo si es bueno y a esto que es malo a los ojos de Dios es claramente abominable a los ojos de Dios y esto es bueno a los ojos de Dios eres una persona con mente reprobada es un síntoma de descomposición total de la conducta del ser humano cuando perdemos ya la noción a lo blanco es negro y lo negro es blanco ya no es blanco no es negro es gris ya no hay distinción ahora esto es así se amalgama el bien con el mal y ya no sé cuál es el bueno y quién es el mal porque ya se amalgamaron los dos en ese momento has perdido tu brújula ya no sabes en dónde te encuentras porque si no distingues claramente entre el bien y entre el mal eres una persona que has descendido a un nivel más bajo que los mismos animales a mi perra Gracie tenemos una perra grandanés le hago así no y sabe que es no vete y viene para acá sabe que distingue mi tono de voz de mis silbidos los mismos animales distinguen claramente cuando están amenazados o cuando la voz y se hacen así los perros y los caballos también y la mayoría de los conejos y todos tienen un temor inconsciente en su naturaleza no que sean responsables porque no lo son entre el bien y entre el mal pero distinguen qué es bueno y qué es malo el peligro cuando no hay peligro y los seres humanos en el siglo 21 noviembre del año 2023 el mundo ha llegado a perder totalmente la brújula y todas estas campañas que hay desfiles en el mundo han infectado y han entrado a la iglesia cristiana y hay líderes cristianos iglesias cristianas que están completamente con el mismo espíritu antisemita y ser antisemita es ser anticristiano porque leer Romanos 9 10 y 11 que a ver si nos da tiempo leerlo pero vamos a cubrir en esta serie pero es impresionante a lo que el mundo ha llegado ahora por otro lado veamos en Zacarías capítulo 12 versículos 2 y 3 Zacarías estas profecías que se están cumpliendo con una velocidad impresionante en nuestros tiempos porque el antisemitismo será una de las previas señales y evidencias que Jesús ya viene por nosotros escuchen esto escrito hace dos mil quinientos años Zacarías 12 versículo 2 y 3 he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Toluca eso dice Jerusalén se convertirá en el centro de la envidia en la mecha que desate la tercera guerra mundial en aquel día yo pondría Jerusalén por piedra pesada versículo 3 a todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados bien que todas las naciones todas se unirán se juntarán contra ella porque este odio que será la causa de la tercera guerra mundial pensemos ya un poco más profundamente que 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 pasará en el mundo para que veamos ahorita que ahorita por ir a vengarse vamos a ver que todas esas mentiras que los niños que por aquí por allá vamos a ver quién está detrás de estas matazones de estos niños en Gaza que han puesto a Gaza y cese el fuego si cese el fuego se escapan los de jamás y le conviene al diablo que eso hagan y el gobierno de Israel dijo no no hay cese el fuego hasta que no le vayan a los rehenes y no acabemos con estos infelices monstruos pero vean ustedes cómo se ha levantado en el mundo abramos los ojos y despertemos cristianos qué está pasando de repente un odio total contra otra vez contra muerte a los judíos y esto y lo otro y los guerrilleros se acaban de juntar hace dos días en Arabia Saudita más de 75 líderes árabes hace dos días el de Arabia Saudita el jeque el presidente de Irán de de Emiratos Árabes de Baren etcétera etcétera para tratar el problema de los palestinos ninguno ha concluido vayamos a ayudarles y llevarles comida mandémoslos por avión que caigan medicina sobre ellos o vamos a un barco que se acerque al Mediterráneo y que los traigan a Siria o a Irak a cubrir a nuestros hermanos ninguno de ellos la única voz fue la del presidente de Irán que dijo la única solución es exterminar completamente al pueblo judío gracias a Dios que Bahrein Emiratos Árabes Unidos Marruecos el mismo Arabia Saudita Mohammed Maizlan como se llame el jeque de Arabia Saudita se negaron y la segunda propuesta del presidente de Irán siempre es Irán quitémosle el petróleo a Israel ahorita para castigarlos ninguna nación se atrevió a hacer esto que está pasando realmente ellos realmente aman a los palestinos digo no les interesa todo es intereses de dinero y políticos damas y caballeros el mundo no se mueve ahorita por compasión ni por sentimientos ni por emociones todos se mueve mediante intereses me conviene políticamente me vendo y me voy otro partido porque ahí está el pastel mis convicciones y las cartas magnas y mi partido y la constitución que tengamos no me interesa me interesa una parte del pastel y también dinero y así se mueve el mundo entero todas las naciones ahorita Rusia es de las más beneficiadas China se está beneficiando no se han preguntado por qué Rusia y China no han entrado China como los chinitos nomás milando aquí está Xi Jinping verdad y aquí está Putin viendo todo que entre y que se manejen que vamos a entrar que se maten que vamos a es una cosa de ellos no les combina a todos ellos ¿por qué? por el petróleo por el petróleo todos son intereses económicos intereses monetarios es una tristeza como el mundo se ha descompuesto ya a nivel macro y a nivel micro también a nivel nacional a nivel social y a nivel familiar y a nivel individual es un mundo completamente desesperado Israel ha sido escucha la única nación en la historia escucha esto la única nación en la historia que antes de entrar a Gaza a buscar a los terroristas advierte a los civiles que se escondan y que se salgan de ahí ¿me escuchaste? y mandó Israel a decirles váyanse al sur hacia Egipto ahí Egipto el presidente Egipto Sisi va a ayudarles con esto y con esto y con esto etcétera ¿qué hizo jamás? bloquearon todas las calles de Gaza para impedir que los palestinos huyeran y para que fueran muertos para que causaran tristeza y hacerte las víctimas en el mundo los judíos están bombardeando a los civiles eso es un genocidio ¿qué mente tan? o sea unas personas que le sacan los ojos a los niños que le abren el vientre a una mujer para sacar el producto que queman familias ya no son seres humanos son monstruos entonces no les interesa tampoco su pueblo nunca les ha interesado billones billones de dólares han recibido jamás y la autoridad palestina hace más de 20 años ¿en qué han usado todo ese dinero? en túneles super modernos con infraestructuras de electricidad de ventilación en armamento en artillería en cohetes y los líderes de jamás no viven en Gaza viven en Qatar en castillos lujosísimos de más de 10 millones de dólares y el mundo cree todo lo que los medios de comunicación y que dice Efesios capítulo 2 que Satanás es el príncipe de la potestad del aire Satanás controla todos los medios de la comunicación y lo que está haciendo con esta campaña de desinformación es confundir a la gente para que el mundo ya no sepa quién es bueno quién es malo quién es malo quién es bueno y descargar un odio mundial otra vez contra Israel tal como la Biblia lo profetizó y esto va a ser solamente el inicio porque las cosas no van a mejorar es increíble para terminar esta primera parte que en más del 80% de los videos que han visto hay muchos que están hasta prohibidos ya en YouTube o sea te asqueas mi esposa es una de ellas Marta me dice por favor yo no aguanto yo no hubiera sido enfermera ni médico tenemos otra naturaleza verdad desde niño vi un avión que se estrellaba en la cartera Cuernavaca y vi cuerpos quemados en los árboles o sea yo puedo estar con sangre etcétera hay mujeres y hay hombres que no soportan la sangre ni soportan ver a alguien con la pierna mochada etcétera etcétera mi esposa me dice no quiero ver nada no me enseñes nada de eso ya no la molesto con eso porque hay mucha gente igual a ella y por eso han censurado muchos videos pero escuchen esto en base la mayor parte de los videos y fotografías quienes creen ustedes que las tomaron las fotografías que acompañaban estas acusaciones había hoyos cuando decían es que cayó una cohete ahí junto al hospital junto a la escuela y hay fotos que tomaban dentro de Gaza donde ese hoyo era un túnel y todos los túneles de jamás fueron construidos debajo de los hospitales y de las escuelas a esos monstruos no les importa a nadie más que su poder el dinero los interés que puedan tener en el mundo que acaso no sabía la ONU las Naciones Unidas que construir escuchen esto construir túneles debajo de escuelas y hospitales está prohibido por las leyes internacionales y condenado como crímenes de guerra y ahorita hace cinco días la ONU lanzó 80 acusaciones contra Israel llamándoles terroristas sin embargo no se puede esperar menos de una organización Irán acaba de nombrar al embajador de Irán presidente del foro social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya estás uniendo las piezas del rompecabezas presidente del foro social del Consejo de Derechos Humanos el embajador de Irán la nación más terrorista del mundo entero nunca vea duda que las mentiras fabricadas continuarán con esta campaña de antisemitismo mientras más nos acercamos al final de la historia no se pierdan las próximas conferencias y oremos por Israel y nuestro México también Padre nos unimos en oración nos unimos en oración por el pueblo palestino que son víctimas de un grupo maléfico maligno satánico que los ha usado como escudos humanos que les ha prohibido la misma libertad para ellos tener un nombre en el mundo de víctimas y culpar a otra nación de sus crímenes de sus masacres de sus sentimientos malignos de la monstruosidad con la cual han actuado te pedimos Padre que en Gaza pueda haber paz por todos los niños y los civiles que todavía están ahí guárdalos del mal Señor te pedimos por el pueblo de Israel y por las naciones árabes también tú amas árabes palestinos musulmanes judíos mexicanos de tal manera amó Dios al mundo al mundo entero que nos dio a su Hijo unigénito y mientras más nos acercamos a la venida de tu Hijo por nosotros a recogernos y sacarnos de este mundo de tanta maldad de tantas mentiras de tanta perversidad y degradación moral oremos por nuestros hijos por nuestro matrimonio por nuestro México te pedimos Padre por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador por los senadores los diputados Señor guíalos Padre infiltra dentro del gobierno mexicano hombres sabios hombres que tengan las convicciones basadas en la Biblia para influir y cambiar estas mentes porque nuestros gobiernos Señor te lo pedimos tienen que cambiar y mientras tanto danos gracias Señor te pedimos por el presidente Biden por el ministro Netanyahu en Israel dales a todos estos líderes sabiduría para actuar Señor que nuestras oraciones sean como una fuerza invisible una energía benigna en sus mentes que impida que no se desborde la maldad como se podría desbordar porque los malos triunfan cuando los buenos nos quedamos callados cuando los buenos no hacen nada más que ver y criticar pero es el momento de levantar las armas de la luz predicar el evangelio y la gracia de Dios y esperar la maravillosa y bienaventurada esperanza la gloriosa manifestación de Jesucristo por nosotros en quien oramos y te damos las gracias amén hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido